El partido comience cuando suene el silbato, la verdad que ha arrancado mucho tiempo antes con esta afición espectacular. No me animo a vaticinar el resultado. ¿Quién vencerá hoy? El partido comience cuando suene el silbato, la verdad que tenía muchas ganas de ver este partido y me alegro que haya sucedido así. Vamos con los 11 titulares de Ingalán, Inglaterra. En el arco estará Aaron Ramsdale. John Stones trabajará junto a Harry Maguire que va muy bien por arriba en la defensa. Bellingham saldrá con Declan Rice en la mitad. Un solo punta, Harry Kane. Ahí llega la ayuda. Carrasco. Señoras y señores, termina el ataque. Y esta es la calidad futbolística con la que Bélgica hace frente al partido. Courtois bajo palos. Trabajará junto a Jan Bertong en la defensa. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Ahí lo tienen, señoras y señores, el huracán Harry Kane. Hay que ver que son de esos jugadores, Fernando, que aparecen en todos lados. Su compañero levanta la cabeza y lo va a encontrar en el mejor sitio y siempre con toda la libertad. Bélgica se hace con ella. Interceptan bien la pelota y ahora quieren con ella. Tiro de esquina a favor de Bélgica. Será córner de Kevin De Bruyne. Buen robo de pelota. Lo tiene Bertonger. ¡Lukaku! Atajado en la pelota, se escapa. Espectacular, Fernando, lo del arquero. Una atajada fantástica. Me gusta esta jugada. ¡Clara oportunidad! ¡Acá en fuera de juego! Kane. Una barrita bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. ¡Súmenle tarjeta amarilla, Bélgica, con esto! Se salvó de milagro, ¿eh? Me parece que la tarjeta era de otro color. Ese es Kane. Tomó la pelota, saca. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. Atentos que puede venir una transición rápida. Y ahora, ¿qué quiere meterse por la banda? Yanis Carrasco. Estas manos le están diciendo que no a la pelota. Ahí se viene el tiro de esquina de Bélgica para romper el empate. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. Acá no ha pasado nada. Acá con este lo ganan. Y está el primero del partido. Iba a llegar en un momento u otro. Les costó una barbaridad, pero lo que cuesta vale. Esa presión pudo al fin concretarse y marcar el gol. Y la verdad, si seguís insistiendo, podés que consigas un premio. Y ese premio es el gol. Por eso lo estamos viendo repetido. Lindo trabajo, ¿eh? Muy bueno el trabajo. Se reanuda el partido Inglaterra, que tiene que empatarlo, pero tiene tiempo a favor. Kane. Lukaku. Se viene Bélgica. La tiene Tilemans. Todo queda en buenas intenciones y nada más. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. Bucayo saca. Ley de ventaja a favor de Inglaterra. Se baila, puede tener. Ese falta y atentos que era el último. Era el último, no había nadie más. Se le acerca y le muestra la tarjeta roja. Cortona jugada de peligro, claro. La decisión no era difícil, Fernando. La roja era la única opción. La roja era la misma. Le pega el arco Justo la barriga le ha pegado Le pueden decir adiós al peligro después de esta Romelu Lukaku Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra Pero no, perdieron la pelota Si no lo paran lo van a ver con un abrazo de gol A ver si lo empatan desde el córner Es increíble la motivación que tienen estos jugadores por el aliento del público Al córnero al área Se han ido volando 45 minutos con el silbato final Descanso Seguro El mejor Comar El mejor El mejor Seguro Algo El mejor El mejor en marcha ya los segundos 45 minutos nos ponemos a la pila Belgique está arriba pero por una diferencia mínima este es bueno lo dejó atrás y buen quite que ha llegado ahí del defensor Kane saca la recibe está en el mano a mano alón de Saka guarda que voy a gritar gol es el gol de la igualdad le pegó Fernando con alma y vida el arquero nada que hacer hay tablas en el marcador uno para cada uno romelo lukaku atento con el pase y está ya está ya está suspenda los dos goles seguiditos siguen alejándose del rival no los pueden detener señores esto es fútbol a su máximo nivel fíjate que bien se desengancha y la jugada termina en gol el partido por ahora dos a uno dejo en el camino la marca le va a pegar le va a pegar todo el sueño ya no hay nada acá no pasa nada a otra cosa y el arco se puso de parte de su arquero que lo estaba defendiendo y permitió que esa pelota no entra gracias Mario se nota que aún lamenta la ocasión perdida por culpa del poste ahí avanza la selección de Inglaterra a la pesca Greles atento está poco Urtuá la pelota no sale y si se lanza la contraataque los toman mal parados en este los van a castigar Lukaku los rivales ya temblaban porque los habían tomado a contrapié y ya les estaban ganando en una contra que habían gestado de manera formidable pero no terminaron bien parece que se viene una modificación en este equipo mira que bien la presión alta para eso se hace ocasión del empate gol cuánto coraje en esta elección que están dejando se niegan a perder este partido el movimiento de Lukaku en ataque es impresionante y deja pagando a toda la defensa la verdad que acá le pega tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica a veces hay que usarlo también y ya hemos visto que era un golazo el árbitro que da la ventaja para Inglaterra fuerte entrar y acá se viene una tarjeta seguro empiecen a calmarse porque ya les echaron a uno es imposible calmarse en partido como este donde la sangre hierve ahí está Dexler Rice recuperó muy bien la pelu mira dónde mira qué opción que tiene tiene la contra y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa a este no lo paran hasta que llega a abrazarse el gol avanza con la bocha atada la perdió Foden Lukaku tremenda oportunidad y la va a clavar que nadie dude que este arquero es el titular de este equipo qué pelota que acaba de sacar la afición presiona el partido sigue en espate y falta poco para que termine con lo que queda de partido puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo qué buen bloqueo estamos llegando a seis minutos para terminar el partido se rehace de nuevo de la pelota en campo propio James Madison fácil se quitó la marca ahí está ahí puede ser gol si te lo cuentan no se lo crees a nadie lo están ganando es un gol de esos que se dicen en los últimos minutos gol es gol y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor pobrecito qué manera de terminar la jugada por el amor de Dios y esa pelota dónde iba a terminar allá al fondo de la red 3 a 2 en la pizarra valla festival de gol levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar Telemans avanza Bélgica señoras y señores está terminando el partido podrán empatarlo fantástico bloqueo se cruce y lo ha tapado otra vez se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda Mario yo te digo me parece que el resultado es justo a pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido la diferencia entre uno y otro la merecía creo que es justo destacar a Harry Kane tuvo un rendimiento muy parejo a lo largo del partido el goleador inglés es una pieza importantísima para este colectivo señores hay que aprovechar las oportunidades en el fútbol y vaya si la aprovechó este jugador aparte de que el equipo suma de a 3 la oportunidad que se le presentó y ha convirtió un gol un gol igual que se le presentó todo lo que Gracias. Gracias. Gracias.